Vivimos un solo amor con dos colores distintos Es blanco, muy blanco el tuyo Es negro, muy negro el mío Es negro, muy negro el mío Si en el mundo solo existe un solo ojito de amor Porque separarnos quieren por no ser de igual color Si en el mundo solo existe un solo ojito de amor Porque separarnos quieren por no ser de igual color Ay, 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 si señor No por ser negra me quieres menos No por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color No por ser negra me quieres menos No por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color Ay, 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 si señor Y dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!